Bueno, pues estamos otro día más de feria aquí en la Feria de Málaga, Feria de Día, y estamos ya preparados aquí por mitad de las calles, que vamos a hacer unas preguntillas a la gente a ver cómo se está tomando esta Feria de Día, que ya estamos llegando ya a la recta final prácticamente. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás llevando tú esta recta final de la Feria de Málaga? Pues mira, yo no quería salir hoy, ¿sabes? No quería salir, pero estás aquí, ¿no? No quería salir, yo quería salir más mienta, más mienta de una maririlla que digo... Vamos allá. ¿De dónde vienes? Yo del Trabuco. De Villanueva o del Trabuco, ¿eh? Y te veo que viene bien equipado con tu típica... ¿Cómo se llama? Abanico. Mira, 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 pues la verdad es que... El abanico, estas Arturas de Día, con el calo que has hecho hoy, la verdad que está bastante bien. ¿Y tú de dónde vienes? Yo vengo de Laurín. Pero vamos. ¿Estás pasando bien? Yo que me estoy pasando el calado, llevo toda la semana, ya verás tú la lista de reproducción, te vas a partir, vamos, te vas a partir. A mí me suena, me suena de verte a ti unos años... Pues claro, si esta ni el ambiente... Efectivamente. Yo estuve, y de hecho estaba aquí hablando con unos compañeros que tocaba los timbales, tocando la trompeta por las calles de Málaga. Y yo he bailado esas trompeteas. Y no veo a Paquito Chocolatero sonando por las calles de Málaga como sonaba, impresionante, impresionante. Y ella es una, ella es una de las que estuve escuchando la trompeta. Terminaba reventadita, pero Paquito Chocolatero, Paso Doble, Sevillana, que te he visto yo... Yo todo, todo. Yo le metía mano a todo, a mí se me acercaba la gente a la oreja, ahí yo toca esto. Y digo, yo lo toco. Me llegaban las niñas, ahí ya toca esto. ¿Qué onda hay que tocar? Pero un gran músico, claro. Hombre, por supuesto. Diplomado en Magistria y Musical, ¿qué más queréis? Claro, compañeros somos compañeros. Somos compañeros, eh. Somos compañeros de la facultad. Rocío y yo somos compañeros de la facultad, por eso vamos a meter este primer vídeo. De este nuevo día. Ahora te digo una cosa. Saludos a todos los fanates. Saludos a mi madre, a mi padre. ¿Esto es verdad? ¿Esto es verdad? Claro que es verdad. Cari, te quiero mucho. Vamos a ir a la cuadra. Bueno, pues nada, que nos vamos a la Cervantes y allí, pues, tú no toca la trompeta. Yo no, pero iremos para arriba ahora. Si veo una trompetilla de ahí de alguna tiendecilla, yo te la compro. Por supuesto. Y haces tú un poquillo de... Como agrupaciones musicales con Antonio Roza. Ahí está. Bueno, vamos a dar un saludito a los musiquitos que nos están viendo a través del grupo de WhatsApp. Nos vemos en el Cervantes, que hay allí unos pocos, eh. Ah, y es verdad, que hay allí unos pocos. Venga. Que nada de musiquitos, señores. Esto es la Feria de Málaga. Hemos empezado bien. Miren que... La Feria de Málaga, esto es la Feria de Málaga. Bueno, ¿qué le diríamos a la gente? Que se venga la Feria de Málaga, venga. Sí, por supuesto, te veo. ¡Arriba! ¡Arriba la Feria de Málaga! Pues nada, señores, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis suscribirse, arroba Zete Fernández. Y si no, pues ya sabéis, comentad que va. Seguimos en la Feria de Málaga. ¡Arriba! 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 ¡Gracias!